Hola a todo el mundo, espero que estéis bien, hoy os traigo una granja de Chorus que diseñé hace dos meses o tres meses en Twitch El caso está en que, bueno, esta granja como digo, la diseñé en Twitch, la estáis viendo de fondo en funcionamiento Ahora os explicaremos detalladamente como funciona, si os mola este rollito pues pasaros por el canal de Twitch que ahí a veces diseño granjas Últimamente estoy jugando, ¿a qué estoy jugando? Últimamente al Terraria, al Factorio Y bien, diseñé una granja de Chorus porque no vi ninguna en internet, bueno me lo pidió Carpe Diem, una seguidora Que me dijo que no había ninguna que fuera demasiado, o sea, la relación, trabajo que cuesta hacer, la productividad y la eficiencia Como que no hay ninguna que esté bien, ¿no? Por lo que decidí ponerme a ello porque es una granja que me llama la atención la verdad Y bueno, a base de pruebas, a base de ensayo y de error, conseguí algo bastante interesante Tiene alguna tarilla la granja, pero en líneas generales creo que funciona bastante bien Yo la estoy usando aquí con comandos que modifican el comportamiento del juego Porque para hacerlo vistoso y rápido, si no, pues sería muy lento de ver cómo funciona Pues en un vídeo no, no, otra opción sería haber hecho una cinemática Sí, pero no la he hecho Bueno, el caso es que me voy a salir de esta granjita, ¿vale? Me voy a salir de aquí, a poner en creativo, maravilloso Y vamos a ver cómo funciona esta cosa, que como digo, lo he hecho lo más fácil que he sido capaz Lo más productivo que creo que he podido Lo más sencillo que he podido Que no os asuste esto, que es un poco lo que viene siendo el cerebro de la granja Porque no es muy difícil de hacer, o sea, son muchos circuitos juntos para que no ocupen demasiado Pero cada uno de ellos por separado, pues no es difícil de hacer en realidad, ¿vale? Bueno, vamos a ver el funcionamiento de la granja Voy a coger unas flores, se llaman Sí Unas florecillas El funcionamiento es el siguiente Bueno, esto como no estoy subido, se ha quedado ahí Pero cuando vais encima funciona a las mil maravillas, ¿vale? Nosotros nos pondríamos en esta vagoneta de aquí Tocaríamos este botón, ¿vale? Y entonces empezaría una cuenta atrás que nos daría flores Nos daría tantas flores como hayamos programado nosotros Porque esto yo lo he hecho así, aquí 40 plantas de Chorus Pero realmente podríamos poner muchas más Mientras estemos dentro del círculo de 128 bloques que tiene Minecraft alrededor del player Podemos hacerla tan grande como queramos Yo para muestra hice esta Y bueno, yo la tengo programada para que me dé 42 Hay 40 plantas Lo tengo programado para 42 Porque no puedo hacer que de 40 exactamente O al menos con este sistema que he utilizado yo El caso está como yo diciendo que nos ponemos aquí Le damos a esta palanca, se enciende el reloj Y empieza la magia Nos dará X ítems de flores para plantar Y entonces por aquí iremos moviéndonos Como hemos visto antes mientras hablaba Iremos plantando todas estas flores Tengo puesto el Random Ticket Pick a 300 Para hacer las pruebas y tal Pero esto está programado para que Cada 25 minutos más o menos Que es lo que tarda en crecer una flor Ahora no os recuerdo La vagoneta nos lance Y volvamos a plantar, ¿vale? O sea, la flor de Chorus En 15-20 minutos ha crecido mucho Pero hasta casi la media hora No madura totalmente Entonces estuve haciendo pruebas y tal Y por ahorrarme unos pocos minutos al final Lo que pasaba es que daba pocas flores Y no eran suficientes para replantar la granja Esta granja, una de las gracias que tiene Es que es autosostenible O sea, nosotros empezaremos con un stack o dos Bueno, depende lo grande que la hagamos Claro, si hacemos una granja de 100 plantas Yo aconsejo empezar con Pues igual El doble de flores Porque hay un... O sea, mientras que recolectamos Y vuelven al sistema y tal Tarda un rato Así que yo aconsejo tener Como el... Una carga, ¿no? De semillas No empezar de cero Bueno, el caso está Como iba diciendo Que vendríamos por esta vagoneta Iríamos plantando flores de Chorus Como digo El random tick speed lo tengo a 300 Para que crezcan rápido y tal Pero bueno Claro, yo tengo puesto el reloj rápido Pero si lo obtenemos en random tick speed 3 Que es el de Foul Lo tendremos que poner Pues ahora os lo enseñaré Para que dure una media hora aproximadamente No llega a 25 minutos más bien Plantaríamos los 40 flores Y lo siguiente que pasaría Es que pasados esos 25 minutos Primero Nuestra granja va a lanzar una señal aquí arriba ¿Qué va a hacer esa señal? Va a lanzar unas TNTs Con estos duplicadores Hay un duplicador por cada planta que hagamos Esto es un follón de hacer La verdad Vamos a simular ese toque Que daría el reloj con este botón Como veis ¡Bum! Ahí tenemos todo Maravilloso Es un poco hipnótico La verdad hay que reconocerlo Ahí está La TNT rompería nuestras plantas La TNT y las flechas Son los dos únicos ítems Que permiten de manera Que no sea el player el que rompe la flor Que se pueda recolectar Como veis aquí se ha quedado alguna La mayoría han caído Algunas quedarían por aquí muy pocas Que esto entiendo que se solucionaría Simplemente poniendo un muro De obsidiana ¿Verdad? O a lo mejor no hace falta ni que sea de obsidiana Porque no sé si la Explosión de la TNT llegaría hasta aquí Por aquí quedará algún ítem De vez en cuando También no es importante Porque como vamos pasando con la vagoneta Los iremos recolectando Aquí lo mismo del muro Donde sí que podría quedar a veces No Realmente en ningún sitio Si ponemos muros No debería haber ninguna pérdida A no ser que quede alguno por aquí Que estos quizás sí se podrían perder Una vez ha petado la TNT Y nos ha roto las flores Este mismo sistema Lo que nos va a hacer es lanzar Otra señal por aquí abajo Aquí no sé No sé si tengo botón Vale pues parece que no hay Ah sí hay un botón aquí Vale pues Bajaría una señal por aquí Que lo que va a hacer es Mover el suelo Fijaros Va a acabar de romper Las flores que quedan Que no se han roto por la TNT Y entonces esto pasa Justo al momento Que nos está dando semillas Bueno flores, corales De manera que Tenemos otra vez la granja vacía Para iniciar otro ciclo Y hacer otra cosecha Esto pasa más o menos Cada 25 minutos Como digo Por eso os lo estoy enseñando así Ahora lo voy a volver a hacer Pero que entendáis Que lo que os estoy enseñando No funciona a tiempo real Cada ciclo de estos Tarda 25 minutos Porque es lo que tarda En las plantas Sin crecer Y entonces bueno Pues volvería a empezar el ciclo Esto nos da semillas Nos daría las que hayamos programado Aquí tengo yo puestas 40 plantas Me da 42 Flores Plantamos las flores Crecen Pasado casi 25 minutos Caen las TNTs Nos recolectan las flores Y al cabo de otros pocos segundos Se bajan los bloques Se corta lo que queda de planta Y volvemos a empezar otro ciclo Todo eso se controla desde aquí Ahora explicaré esto Cómo funciona También os tengo que explicar Un book Que hay ahí Que hay que aprender a hacerlo Porque si os fijáis El agua está sospechosamente parada Aquí en el aire Lo lógico es que cayera Pero no cae Y bueno El book de las TNTs Yo creo que no hace falta que lo explique Ya está muy trillado Vale Voy a vaciar la granja Estos cofres de aquí serían Como el almacén Donde acabaríamos teniendo Las frutas Corales Estas Y las flores Las tendríamos En este cofre Y en este Soltador Vale Vamos a hacer una cosa Voy a poner solo 64 de estos Y aquí Nada Voy a Limpiarme el inventario Vamos a usar la granja Vamos a ver cuánto genera En una sola ronda Que sería como digo Unos 25 minutos Una cosecha Con 40 plantas Podríamos hacerlo con más 100 o 200 No lo sé Las que quisierais Tampoco creo que sea necesario tanto Porque realmente Lo bueno de esta granja Son las flores Estas flores se llaman Bueno Lo que sirve para hacer bloques Los bloques púrpura Porque las semillas Creo que solo sirven Para plantar más árboles Entonces Con que sea autosuficiente La granja No se necesitan más Bueno pues dejando aquí Dos stacks Y aquello vacío El funcionamiento de la granja Sería el siguiente Nos ponemos aquí Tenemos que irnos a Opciones Controles Y en el teclado El botón derecho Ponerle alguna tecla Yo le pongo la O De acuerdo Entonces ya el botón derecho No hace nada Mi botón derecho Ahora es la O Deberíamos encender la palanca Entonces Se pondrá en marcha El circuito Y nos tendremos que quedar Mirando a este punto ¿Vale? Concretamente A ver Podéis variar un poco ¿Vale? Tampoco tiene que ser exacto Pero fijaros que queda Una madera Del raíl Dos maderas del raíl Pues en el segundo En la segunda madera del raíl En el filito En el centro ¿Vale? Nos quedamos Así que le voy a dar Pau Voy a ir mirando Aquí Ahí está bien Y bueno yo con un palito Dejo bloqueado El botón de Habéis escuchado la TNT Eso habría limpiado Lo que hubiera Y veis que se ha bajado El suelo ahora Ahí han vuelto a subir Eso habría limpiado La granja Ahora esto Va a empezar a plantar Está creciendo rápido Porque está el random Ticket peak Ya os digo Está puesto a una velocidad Ya que no es la real Esto tarda como media hora En crecer Esto iría creciendo Poco a poco Iríamos plantando El circuito Podría ser infinito Bueno infinito Pero tan grande Como queramos Y una vez llegamos al final Fijaros Voy a dejar el ciclo completo Para que veáis como va la granja Esto es en la línea 3 O sea las 30 Ahora iremos a plantar Las que son Las que hacen 40 Al revés Eso es el 20 Estas son las 30 Y la última es 40 Y una vez Se hayan plantado todas Lo que se quedará Es AFK El personaje Porque claro Hay que esperar a que crezcan Llegamos a este punto El personaje se queda quieto Hostia No me he puesto No me he puesto en No me he puesto en survival Fijaros que abajo Tengo seleccionado El slot 1 Porque tiene que ser La primera Ese slot Donde nos van a quedar Las semillas Me ha dado 42 Como he dicho Y hay 40 plantas Ahora yo tendría Dos Flores De sobra Se me ha olvidado Ponerme en survival Esas dos Se quedarán ahí En principio no es problema Porque no hay La producción no es tan alta Como para que nos preocupe Que se nos llene el inventario Casi todo Se recolecta Con las corrientes de agua Que podéis ver ahí Ahora está pasando el tiempo Ahora es cuando pasaría La media hora Ha caído la TNT De nuevo Igual que antes Cuando ha empezado Las plantas se recolectan Ahí lo tenéis Y empieza El siguiente ciclo Vale Bueno Contar que ahora En vez de 64 más 20 Debería tener 42 Más 2 Que me han sobrado De la de antes Y en algún caso Podrá pasar Como ahí enfrente Podéis ver que hay una flor Ahí encima del raíl Esa flor la vamos a recoger Siempre hay que ponerse Con el inventario vacío Y en el primer slot Es donde irán las flores Y es el slot De la barra de abajo Que tenemos que tener Seleccionado Para utilizar esta granja Esta está siendo La segunda ronda Que bueno Me voy a esperar A que la acabe Y ahora ya me bajo De la Me bajo de la granja Y va a decir Me bajo de la vagoneta Y vamos a ver Cuanto ha producido Venga Ya estaríamos Voy a poner Los controles normales Que me siento Un poco extraño Por esto así Ahí está Me bajo Y bueno Me voy a esperar A que crezca O que Lo apago directamente Vale Lo apago Vale Vamos a recolectar Solo una ronda Porque lo he parado Y entonces No va a salir la señal Que activa todo lo demás Recordad Que sobran dos flores De cada ronda Por lo que Realmente en el inventario Tengo A ver Lo voy a hacer Para que no parezca Que estoy haciendo trampas Vale Esas cuatro En realidad habrían sobrado Estas las he cogido En el camino Esto lo puedo dejar aquí Y Esto lo puedo tirar Aquí Todo esto Hay que esperarse un rato Claro Como está todo acelerado No le da tiempo Ni a bajar los ítems Y tal Vale Voy a dejar pasar un minuto O algo así Y vuelvo y os lo explico Porque va a estar a medio Funcionar Bien he dejado pasar Un par de minutos Para que suban Todos los ítems Y tal Recordad que aquí teníamos Dos stacks De flores Pensad Que Hay 40 flores plantadas Que antes estaban aquí Por lo que deberíamos tener Dos stacks Y 20 y poco Como mínimo Para haber tenido Alguna ganancia Y tenemos Dos stacks Y 56 Pues no está mal ¿No? Hemos sacado unos 25 o 30 No lo sé más o menos Y los cuatro Que llevaba yo en el inventario De sobras Que los he vuelto a meter O sea que podemos decir Que la granja La granja es autosuficiente Porque hay 40 menos Que cuando hemos empezado Pero sin embargo Faltan 8 Hasta 64 No faltan 40 Por lo que Está siendo productiva Es autosuficiente La granja No se va a quedar nunca Sin semillas Y por otro lado Aquí abajo Tenemos Las frutas Que nos ha dado Que con esto Es con lo que podremos Hacer bloques Con una sola cosecha Ha dado todo esto Casi Bueno 5 stacks y medio Podemos hacer bastantes bloques Con eso Pero bueno Esto ha sido Una cosecha Que sería Unos 25 o 30 minutos AFK ¿No? Podríamos decir Bien Pues esta es la granja Funciona así Se usa así Y ahora os voy a explicar Cómo funciona todo el tema Del redstone Y todo lo de arriba ¿Vale? Porque es un poco complejillo Bien Aquí tenemos un reloj Que me enseñó Dust98 Si no recuerdo mal En un directo Me pilló ahí Y yo estaba dándole vueltas Necesito un reloj muy lento Que tarde Como media hora En dar el ciclo La única solución Que se me ocurría Era empalmar Dos relojes de tolva Pero era muy grande Y no era muy elegante Que digamos Y Dust Me entró Al servidor creativo Y me enseñó Este reloj Que es de Ilmango Si no recuerdo mal Me dijo Y es un reloj Que si le metemos Esta cantidad de ítems 4 stacks Y 16 Tarda lo que os digo Más o menos Unos 25 o 30 minutos En dar un ciclo Yo ahora Para las pruebas Lo tengo solo con 16 Y tarda Pues lo que habéis visto Igual Es dos minutos No lo sé Con esto Tarda esos 25 minutos No es proporcional ¿Vale? O sea Con 16 Con 32 No tarda el doble Con 16 Es raro No sé cómo funciona Es un rollo muy extraño De hecho Creo que subí vídeo Al canal Sobre este reloj Lo dejaré en la tarjeta No estoy seguro Creo que sí Que subí vídeo Y bueno Pues tenemos este reloj Que tarda Esto siempre será fijo Tenéis que hacerlo igual Podéis apurarlo un poco Y recortar A ver si sacáis Un poco más de producción Haciendo que los ciclos De las cosechas Sean más cortos Pero la planta Tarda lo que tarda En crecer Así que tampoco Hay mucha ciencia Algo podréis bajarlo Porque yo no lo he apurado Al máximo Pero tampoco Creo que mucho Con esta palanca Activaremos este reloj Este reloj Cuando pasa ese ciclo De 25 minutos Da una señal por aquí Que la dividimos en dos La primera señal sube Y simplemente lo que hace Es dar una señal Por aquí Como hemos visto Al principio del vídeo Que activa todos los duplicadores A la vez Caen todas las tenetes Y corta todas las cabezas De la planta ¿Vale? ¿Perderemos cosas? Sí Esta por ejemplo Probablemente no se va a recolectar Porque explota Bueno, esta a lo mejor sí Pero esta probablemente no Porque la quedará más arriba Y no va a llegar la explosión Pero todas las de arriba Que veis Sí que las va a podar ¿No? Por decirlo de algún modo Esa señal viene por aquí Un poquito más lenta Porque necesitamos Que eso pase primero de todo Que primero Se cosechen las plantas Seguidamente Tenemos aquí un reloj Que este reloj Es el encargado De darnos Bueno, no es un reloj Es un alargador de señal Yo aquí lo uso Como si fuera un reloj Es un alargador de señal Con 11 ítems dentro Que lo que controla Es el tiempo Que vamos a Bueno, controla varias cosas Una de ellas es el tiempo De este reloj Bastante rápido Que es el que nos da Los ítems Con 11 ítems aquí El reloj Le da tiempo a soltar Bueno, hace 42 ciclos Entonces nos da 42 flores Si hiciéramos la granja Más pequeña Tendríamos que poner Menos ítems aquí Para que el reloj Nos dé menos ítems Para plantar Eso tenéis que controlar En función de lo grande Que hagáis la granja Si la hacéis más grande Pues tendréis que poner Más ítems aquí Para que os dé Los ítems de la granja Que necesitéis plantar Yo en este caso Ya os digo Es de 40 Con 11 me da 42 Pero es que si le pongo más Me daba muchos Y si le pongo Bueno, obviamente Y si le pongo menos No llego a 40 Entonces hay una planta O dos que no se plantaban Yo decidí dejarlo en 42 Por otro lado Esta misma señal Que sube por aquí arriba Que es la que controla el reloj Que nos da los 42 ítems También cuando se apague Dará una señal por aquí Y esta señal Lo que hace es bajar Esta trampilla Y esta trampilla Lo que permite Es que la vagoneta Se mueva Si lo de aquí La vagoneta se pira Se queda por aquí parada Pero cuando vais encima Bueno, ya lo habéis visto Que da toda la vuelta Al circuito O sea, funciona fantásticamente Y paralelamente A estas dos cosas Esta misma señal También viene por aquí Y lo que hace es Pues tener aquí una señal Que alargamos Para que estos bloques bajen Lo que queda por aquí Se rompa Se vaya hasta Con la corriente Hasta esta línea de tolvas Y entonces Se está un par de segundos Bajado Para que haya corriente Y se lo lleve todo Y vuelve a subir Si no hacemos ese Delay de un par de segundos ¿Qué pasa? Que algunos ítems Se nos van a quedar aquí Y perderíamos producción Podríamos omitirlo Y perder esa producción Pero simplemente Alargando un poco la señal Tenemos un poquito Más de producción Bueno, ¿y qué pasa Con todos esos ítems Que vienen por estos carriles Que hay en medio De tolvas? Pues llegan hasta aquí Tenemos un filtro Que lo que hace es Coger las flores ¿Vale? Que las saca por aquí Las flores O la semilla Tío, no sé cómo se llama Las flores ¿Vale? Y con un elevador Nos las deja en este cofre Y viene hasta este soltador Puse un cofre Simplemente por el hecho De que si lo vas a dejar Varias horas Entiendo que vas a poder Tener muchas flores Y solo con la capacidad De esto y esto Me parece un poco ridículo Y no cuesta nada Poner aquí un cofre ¿No? Y por otro lado Lo que no filtra El filtro Todo lo demás Vendrá aquí Que es la fruta coral En principio Esta granja No debería dar más ítems Que esos Esto es el funcionamiento De todo este Mazacote de aquí Que tampoco Como veis No es muy complicado Lo que pasa es que está todo Apegotonado Y hay varias cosas a la vez Y puede ser un poco Abrumador Pero no lo es En realidad Y bueno En cuanto a las La vagoneta Tenéis He intentado Hacer que la vagoneta Vaya lo más despacio posible Durante todo el recorrido Porque si vais muy rápido Muchos No los vais a plantar ¿Vale? Tenéis que hacer que vaya Bastante despacio Lo más despacio posible Para que Al ir despacito Pues como acaba Muchos clics ¿No? Entiendo el muñeco Fijaros que aquí hay uno Que lo empuja La siguiente está aquí O sea está muy lejos Están por el medio Creo que tienen en medio Y en los extremos Nada más Creo No me acuerdo La verdad Sí Hay en medio Y en los extremos Bueno y aquí tengo uno Porque hay que subir Para volver a empezar El ciclo Si lo quisiéramos Hacer más grande Pues es tan fácil Como replicar Este Cortaríamos por aquí ¿No? Podríamos decir Por el bloque de hierro Este Cortaríamos Y duplicaríamos En este lado Esto en vez de subir Para arriba Lo derivaríamos Para este lado Igual que está hecho aquí ¿No? O sea este de aquí En vez de venir para allá Lo que hace es irse para allá Volvemos a empezar Vuelve para aquí Si quisiéramos otro trozo más Iríamos para allá Volveríamos Y cuando queramos cortar ya La granja Y volver a la zona FK Pues haremos esta curvita ¿No? Que sube Yo es la solución que he encontrado ¿No? Para volver aquí Y ya quedarnos esperando A que crezca Y que empiece otra vez la magia Ese es el funcionamiento De la granja Y es a lo que yo he llegado Lo más óptimo Que creo que he conseguido Y sí que os tengo que explicar Un bug maravilloso Que es el del agua Bueno lo de los duplicadores No voy a poner a explicarlo Porque eso es tan viejo Que yo creo que el que se aventure A hacer esta granja No necesita saber Cómo funciona un duplicador De estos Yo la verdad es que Solo los he usado aquí No soy muy fan de los bugs Pero bueno Bien Aquí tenemos la prueba ¿No? Vamos a hacer una réplica Bien Esta réplica de aquí Vendría siendo esto de aquí Que es donde van a caer las TNTs La corriente La hace demorar un poco su caída Y finalmente Pues esto cae para abajo Y pues nos peta La planta ¿Qué pasa? Que yo aquí Intenté hacer Mil y una historias diferentes Creo que esto fue Estoy bastante seguro Que fue Warmaster El que me lo enseñó Claro Yo tenía esto así Lo que hacía era poner aquí Pues un cartel O ítems de estos Que son transparentes Que no dejan pasar al agua Pero que la TNT puede pasar ¿Cuál es el problema? Que la TNT al explotar Casi siempre rompía ese ítem O lo rompía muy a menudo Por lo que no era una opción válida Entonces Warmaster Pues me enseñó un bug Que muy a mi pesar Porque no me gusta usar bugs Lo he acabado utilizando Porque no había manera Es que no había manera De conseguir que esto funcionara Bueno ¿Cómo se hace este bug fantástico De que el agua se quede ahí Piyuli? Vamos a coger un pistón pegajoso Y lo ponemos en cualquiera De los dos lados O ahí O aquí Da igual A continuación Necesitamos poner aquí Un bloque de redstone Para que nos abra el pistón ¿Vale? Ahí está Fantástico Aquí ponemos dos bloques de slime Y aquí en medio Un bloque inamovible Que puede ser obsidiana O un simple cofre Cualquier cosa que sea inamovible Y ahora por último Quitamos el redstone Y podemos quitarlo todo Y fijaros que El agua queda aquí Y no cae Podemos modificar Todo el entorno de esto Exceptuando el bloque este ¿Vale? El bloque que queda aquí Debajo de este Y a la derecha de este Si yo modifico este bloque de aquí El bug se rompe De hecho bueno Lo vamos a ver Si yo pongo aquí un bloque Se actualiza el agua Y al quitarlo El bug se ha roto Tenedo eso en cuenta Lo encuentra Es el único requisito Esto lo diseñé En la 1.16.4 Pero estoy ya En la 1.17.1 Y sigue funcionando Así que es fantástico De hecho Todo este vídeo Lo estoy grabando En la 1.17.1 Así que no hay problema Bueno y este es mi aporte En el día de hoy Creo que no me dejo nada Por explicar He hecho la granja Lo más simple posible No es fácil Hacer una granja fácil Además Crece muy lento Y ocupa en muchos sitios Por lo que hay que hacerla Muy grande Quieras o no Yo creo que es una solución Bastante buena Para conseguir Las flores estas Y los bloques purpur Las otras flores Se instalen Y desforestarlo De bichos de estos Pero puede ser interesante Esta granja Yo creo que está guay Y bueno A nivel técnico Me resulta muy interesante Cómo funciona Y cómo está todo Sincronizado No vamos a hacer Tutorial de esta granja Porque es muy grande Y me da pereza Sinceramente Por eso llevo tanto tiempo Sin subir vídeo No estoy muy motivado Últimamente Con YouTube Lo que sí voy a hacer Es dejaros el mapa En la descripción del vídeo Para que os lo descarguéis Y podáis verlo Podéis usar el ¿Cómo se llama? El Faust No, no sé cómo se llama El mod ese Que te permite Copiar y pegar Para hacer calcos Y construir fácilmente Las cosas Bueno, fácilmente A ver qué es el calco Pues esto ha sido todo Por mi parte Cuéntame abajo en los comentarios Qué te parece Esta granja Bastante guay Si te ha gustado el vídeo Dale al like Y suscríbete Ayúdame a crecer Compartiendo este vídeo Con tus amigos O enemigos Me da igual Tú compártelo Si te sobra el dinero Recuerda que está activa La opción de unirse Al canal Y por último Te invito a que me sigas En las redes sociales Tienes los enlaces Abajo en la descripción Tienes también El canal de Discord Y por supuesto Mi canal de Twitch Donde he diseñado Esta fantasía Que os he traído hoy Un saludo Y gracias por ver Y gracias por ver